Buenos días a todos muchas bendiciones hoy les traigo una receta cubana voy a hacer arroz con pollo o arroz amarillo con pollo siempre los ingredientes van a estar al final de nuestro vídeo lo primero que vamos a hacer es calentar ya nuestra cazuela y en este caso yo voy a utilizar manteca de cerdo como lo hacen en mi país o también se le puede poner aceite yo lo voy a poner un poquito porque le da un sabor particular un poco diferente muy rico así que vamos a comenzar con nuestra receta del día de hoy vamos a poner ya nuestra manteca una cucharadita una cucharada y media bueno ya el pollo está salpimentado y vamos a ponerlo ya primeramente para que selle en nuestra caldera con la manteca de cerdo ustedes cojan la parte que deseen del pollo menos la pechuga la pechuga es muy seca pero si van a hacer un pollo entero es con pechuga y todo si van a hacer un poquito como para mi esposo y para mí para dos tres personas les recomiendo que el contramuslo las palitas que es lo más jugoso y nunca poner de un tirón el pollo porque pierde grado lo que es el calor la manteca pierde calor y se cocinaría el pollo lo que queremos es que selle vamos a ir sacando nuestro pollo que selle así solo un poquito el tomate lo vamos a dejar para después para que se vaya pochando o sofriendo poco a poco vamos a ponerle la salsa que lleva yo voy a utilizar salsa de mar la salsa de mar y le voy a poner ya completa no le voy a poner un poquito si no ya lo que lleva nuestra receta ustedes se la ponen a ojo como digo yo vamos a esperar a que se poche para poner nuestro tomate y la pasta de puré y bueno a ver que esté así es la hora de poner nuestro tomate pelado y la pasta de puré vamos a ponerle un poco de pimentón le voy a poner un poquito de salsa china como hacía mi difunta madre esto es opcional esto es si le apetece pero van a ver que gusto más rico va a coger nuestro arroz con pollo o arroz amarillo en este caso vamos a ponerle así media cucharadita de comino vamos a revolver vamos a poner nuestro vino seco vamos a esperar 3 minutos para que evapore el alcohol vamos a ir poniendo nuestro pollo a medida que se vaya cocinando el pollo va a soltar también su grasa y lo que vamos a hacer es que podemos coger y sacarle toda la grasita que va soltando por la orilla para que no quede grasiento como se le llama en Cuba o grasoso así que vamos a esperar 2 minutitos y ya regreso para ponerle el agua bueno mi gente miren les quiero decir que sin querer pensé que estaba grabando pero bueno gracias a Dios no se perdió mucho de nuestra receta y es una lástima empezar a hacerla otro día ¿verdad? porque ya hoy vamos a comer este arroz con pollo tan rico solo hay que ponerle agua que fue cuando pensé que estaba grabando y y estaba hablando solo ahí como una lora solo hay que poner un poco de agua esperar unos 10 minutos a que ese pollo se cocine porque no podemos echar el arroz con un pollo crudo vamos a darle unos 10 minuticos aproximadamente el pollo o 12 y después agregamos ya el arroz como dije anteriormente que no sé si está grabado después lo veré cuando empiece a editar el video yo voy a usar el arroz basmati pero ustedes pueden usar el arroz que deseen yo mido yo mido al ojo como le estaba diciendo ahorita que no sé si grabé por una taza de arroz le pueden poner 2 de caldo es para que sepan y entonces ya lo único que nos resta ah y le eche un poquito de vijol o vija un colorante para que quede amarillito nuestro arroz lo vamos a tapar y fuego un poco alto cuando empiece a hervir que ya empieza a hervir bastante ya yo le bajo el fuego bien bajito y lo dejo aproximadamente por unos 10 minutos y ya regresamos para enseñar nuestra terminación de ese rico arroz con pollo a lo cubano bueno así va quedando nuestro arroz miren ya ahorita lo revolvemos ahora no hasta que esté lo vuelvo a tapar lo vuelvo a tapar y el arroz debe quedar así miren que cosa más rica no lo vamos a revolver ni nada le vamos a dar ya unos 5 minuticos para que se termine de hacer apago el fuego dejo que que esté más o menos unos 3-4 minuticos más ahí solo ahí con con la caldera verdad y ya regresamos ahora sí para enseñarle la terminación de nuestro arroz amarillo o arroz con pollo a lo cubano bueno mi gente hasta aquí ya la terminación de nuestra receta arroz con pollo a lo cubano espero que haya sido del agrado de todos ustedes también les quería decir que se me había pasado que si quieren le pueden poner un chorrito de cerveza pero con el vino seco ahí quedó riquísimo ya yo lo probé y lo voy a acompañar con aguacate también pega mucho acompañarlo con calabaza queda riquísimo así que esto ha sido todo por hoy darle muchas gracias a todos mis suscriptores a todas las personas que se están suscribiendo y como siempre digo si Dios quiere lo permite seguiremos en la siguiente receta chao mi gente chau 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 chau